Hola, yo soy Mundo y estamos aquí en un nuevo martes de audiolibro con otro poemario, otro audiolibro de poemas, ya que bueno, últimamente me están gustando demasiado y quisiera compartirlos con ustedes. Este se llama Todo lo que dejas cuando llegas y te vas de Alberto Villarreal. Radiografé un poquito el audiolibro, los poemas son de Alberto Villarreal, creo que es su segundo poemario, hay otro antes. Otro plus es narrado por el autor, lo cual pues bueno, nos ayuda a conectar un poco con los sentimientos y las depresiones de él. Y otro plus, bueno, otro plus, otra cosa de la radiografía, son 40 minutos de duración. Entonces son muchísimos poemas, son más de 100 me parece, más de 110, más de 115, con lo cual bueno, puedes encontrar el que a ti más te guste. Vamos a empezar por el punto malo, ahora vamos al revés, vamos a empezar por el punto malo, ya que este tipo de audiolibros... Considero que es difícil encontrarle el punto malo por cómo están estructurados. Lo que yo le podría encontrar de malo es que si no eres de escuchar poesía, igual no te gusta, o sea, si a ti te gusta una historia lineal, en donde el héroe vaya del punto A al punto B, en donde se desarrolla una historia, pues quizás no disfrutes de escuchar la poesía, porque vas a decir, bueno, está lanzando frases al aire, está diciendo incoherencias, no me gusta, no me late, y bueno, por eso puede ser que no te guste escucharlo. Ahora sí, vamos a los puntos positivos del audiolibro. Número uno, perdón por eso, número uno es que es poesía, entonces yo creo que si nos familiarizamos con nosotros como lectores o como escuchas, si nos audioescuchas o audiolibros escuchas, si nos acostumbramos a la poesía, yo creo que vamos a aprender muchas cosas, además de que vamos a desarrollar nuestro sentido de la atención, incluso de la belleza y de la estética. Que te lean poesía es un ejercicio muy padre, es muy estimulante leer, escuchar cada poema distinto, a pesar de que uno te guste más que otro o alguno te pegue más a ti que otro. Es decir, no son para todos los poemas, pero yo pienso que deberían de ser para todos, en el sentido de que debes de darle una oportunidad a escuchar poesía, ya que es una cosa diferente, es algo distinto, es una cosa que la gente no está acostumbrada, ya que normalmente si tú pides una recomendación de un libro, pues no te recomiendan un poemario, sino que te recomiendan una novela. Y bueno, ya que aquí casi hablamos puras de novelas, me parece importante hablar de otros géneros también, como es el género de los poemas. Que lo narra el autor es un plus, ya lo habíamos dicho en nuestro video pasado, en nuestro martes de adolio pasado, con pasar inadvertido de Benito Taibo. Que lo narrase Benito Taibo, pues bueno, hacía más interesante ver cómo él expresaba sus propios escritos. Aquí que lo narra Alberto Villarreal, que es el autor, pues bueno, nos ayuda a entender un poco los poemas, a captarles el ritmo que tiene, porque bueno, la poesía tiene un ritmo, y así entender lo que quiere decir, lo que quiere transmitir el autor y los sentimientos que nos quiere plasmar a través de las letras, y en este caso a través de la narración. Por lo cual yo pienso que lo narra el autor es una cosa muy buena, que hace este audiolibro mucho mejor de escuchar. Otro punto importante, o estimulante, o buen punto, es que es sumamente relajante. En este mundo tan caótico, en estos tiempos tan turbulentos que vivimos cada día, y entre más minutos pasan, más viejo te haces, y bueno, la vida te pega, ¿no? La vida te pega de alguna manera. Entonces un momento de escape, un momento de inyección de fantasía, un momento de inyección de arte, siempre se agradece. Y estos poemas de Alberto Villarreal son bastante relajantes. Puedes ponerlo después de trabajar, después de ir a la escuela, camino a tu casa, cuando estás sentado en tu cuarto sin hacer nada, y te vas a relajar mucho porque los poemas te ayudan a relajarte. Son muy tranquilos, están narrados de una manera muy suave, lo cual, pues bueno, puede estimular tu sentido de, digamos, de la percepción de la belleza, y así tú te puedes sentir mejor después de escucharlo. Yo honestamente, después de escucharlos, me sentí relajado, me sentí tranquilo y me sentí feliz. Así que bueno, yo ahí les dejo el dato, y además de eso, por la duración que es corta, eso ayuda a que la relajación sea, porque puedes escucharte rondas de 10 poemas, o rondas de 5 poemas, o de 1, de 2 o de 3, y así poquito a poquito terminarlos todos, si quieres o si no quieres, o repetir el que más te guste varias veces. Y ahora, la principal temática es de amor, son poemas románticos, pero son poemas románticos que no son de nada más amo a una persona, sino que son poemas románticos que van desde, lo tengo anotado aquí, desde el éxtasis del enamoramiento más absoluto, del amor más puro, el amor a la ciudad, el amor a una ciudad, el autor creo que es de Monterrey, le hace un poema a Monterrey también, le hace poemas a la Ciudad de México, a Madrid, a otras ciudades, también habla mucho de desamor, también habla mucho de la nostalgia. Entonces, es digamos, el amor es el principal tema, pero hay muchísimos subtemas de amor y de diferentes tipos de amor, con lo cual, pues bueno, no es nada más monótono de te amo, te amo, te amo, y tu piel es suave como la seda, sino que son diferentes tipos de perspectivas románticas, por así decirlo, lo cual hace más interesante y más dinámica la temática del audiolibro. Y bueno, para terminarlo, yo no soy el mejor lector de poemas del mundo, pero anoté uno que a mí me gustó mucho, que se llama Miedo al Quiebre, el poema es de Alberto Villarreal, se llama Miedo al Quiebre, y dice así, Eres libre para desamarme cuando quieras, Eres libre para amar a cualquiera después de mí, o antes, o en medio, mas no pretendas mentir por bondad, sé aguantarlos, no te quiero. Alberto Villarreal Este poema a mí me pareció muy genial, y como este hay muchísimos más que a ti te pueden gustar, que tú puedes sacar y escribirlos, y leerlos tú en voz alta, porque es una dinámica muy divertida. Bueno, pero en especial es justo, ya que habla de un amor, un amor libre, un amor que no presiona. Bueno, en un momento parece que la pareja amó al autor, digamos, y le dice, ¿sabes qué? Tú eres libre, tú tienes mucha libertad, vete, puedes amar a quien sea, no te voy a acuartar, pero no me mientas, cuando te vayas a ir, dime, dime que no me quieres. Entonces también puede hacer este ejercicio, anotar los poemas, y bueno, hacer una lectura activa de ver qué me está diciendo el poema. Yo les dejo aquí con este poema, este fue el audiolibro de la semana, espero que les haya gustado la dinámica, ya saben que seguimos con contenido todos los días, esta semana hay podcast, va a ser un capítulo muy lindo, y también hay, bueno, shorts todos los días, ya saben, además de que, bueno, les recomiendo ver, escuchar el lunes de novedades, ver el lunes de novedades y escucharlo también, y darle like, conseguir suscribirse, y si estás en Spotify, pues darme mucho apoyo. Yo fui Mundo, y hasta luego. Adiós.